Ah no, no muy mal, no, pero como lo obliga ya se va mi hermano, ya aquí, ahí pasa el camión, mi hermanito, no es cierto mi querido Finn Oye pero ya te empezó a gustar, si, verdad que es una chula, y que te parece la voz del perro, bien, y que te parece la voz del Finn Que es un niño muy bien, es un niño o sea jalozote, como decimos todos o sea je, una vez más vamos a decir Que te parece la voz del Finn, que es un niño bien, y un niño muy, eso es todo, que bonito, sabemos todas las frases verdad, oye y estás contento de estar aquí Que opinas por ejemplo de un evento donde yo veo, fíjate que normalmente cuando yo voy a lugar es así, donde se presentan las caricaturas y los O, 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 el taco, o el taco, el taco, el taco, el taco, ¿cómo? O el taco, ese mero, ese mero, el, 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 el conspléns y todo eso, luego yo veo que hay muchos jóvenes pero no hay papás A mi me encanta la idea de que aquí haya papás, mamás con niños chiquitos, ayer también vi a unas mamás que vengan trayendo a sus pequeñines Unos papás que traían a sus chiquitines también, ¿qué opinas de eso? ¿Por qué a los papás les gusta la caricatura? Porque es educativa En efecto, ¿no? Sí tiene muchos datos interesantes, ya mencionamos a su lado con Borja Pero también hay algunos vizos de, de, de algunas guerras ocurridas en otras, en otras La guerra de los champiñones Que tiene que ver con, con una, con una posible bomba atómica Entonces mira, estás más informado que Marcelina, hermano Oigan, quiero que le demos un aplauso aquí a mi hermanito, aplauso grande Te voy a regalar una calcomonía Directamente de Australia para el mundo y para mi amigo Finn Es hora de la... Aventura ¡Wow! Gracias hermano, aplauso para él Oigan, pero a mí sí me intriga este asunto de, de, de los papás Yo quisiera preguntar, aquí yo veo una mamá A ver, quítense, quítense, nami, que me vengan, no me vengan con cosas ¿Cuál es el nombre de ustedes, muchachos? Trae de unos jóvenes, ¿cuál es tu nombre, hermano? Miguel Miguel, ¿y el de usted? Rubí Miguel y Rubí, oigan, y traen a su chiquitín ¿Cómo se llama el chiquitín? Miguel Ángel Miguel Ángel, de la vida y del amor Ay, mamachita, Miguel Ángel, qué precioso eres, paparrín Cómo te quiero, canijote, cómo te quiero Pero gáname, gáname, canijote, gáname Oigan, ¿y a ustedes por qué les gusta tanto la caricatura? A ver, Rubí, primero Rubí La chida Exacto, ahí está, ya, ¿por qué tanto rollo? Tengo algo, aplauso para Rubí La mejor respuesta que he escuchado hasta este momento, chihuahua De las mías, mi querida Rubí Crecimos en el mismo lugar, a todo dar ¿Y tú, Miguel Ángel, por qué te gusta? Eh, porque me entretengo mucho conmigo viéndola Eso, chihuahua, y fíjense la cosa bonita Pobre niño Pónganlo a ver mejor el Nacho Nalvillino El ese, esas cosas que yo veo tanto Sí, cómo no Oigan, gracias Miguel Ángel, Rubí Muchas gracias por estar acá Y es lo que yo les decía hace un momento Fíjense, fíjense, este es un evento familiar Normalmente yo no veo esas cosas en otros En otros eventos, festivales, convenciones y todo esto Yo no veo, y aquí sí Por eso es que yo quise venir y presentarme aquí con todos ustedes Ustedes saben que yo Yo soy una persona muy reservada Normalmente no hago esas cosas Pero hoy me dijeron Vamos a la Cherry Maturi 4 Hay familias, hay papás, hay mamás Que vienen con sus chiquitines Vamos, dije yo Vamos Y aquí estoy ahora Todo lo que quiero hacer ahora Quiero Adiós Hola hermanito, no como adiós ¿Ya quieres que me vaya? Ya me voy, ya me están despidiendo Ahí nos vemos Ah, es que yo pensé que ya me estaban diciendo que adiós Yo quiero Yo quiero ahora que ustedes me ayuden con una dinámica que vamos a hacer Quiero un voluntario Un voluntario Un papá Ya que hay papás y que hay mamás Un papá que levante la mano y sea valiente como fin Pero simpático como Jane A ver, si los papáses no se animan Que los hijos, los chiquitines propongan a papá o a mamá para que suban No veo manos levantadas Me dijeron que en Poza Rica les gustaba la fiesta No veo papás por ahí Y dice uno Y dice papás a las dos Y dice papás a las tres No hay papás Mamás es que quieran participar conmigo Una mamá que quiera participar por acá Rubí quiere subir a aquel escenario a hacer una dinámica muy hermosa Vente Rubí ¡Aplausos! ¿Usted quiere subir? No, esto es voluntario Si quiere sí, si no Usted va a subir Véngase para acá mi hermanito lindo Eso, Chihuahua Un hombre valiente como fin Y simpático como Jane Vamos primero Bueno, Rubí ya le pregunté ¿Cuál es tu nombre mi hermano? Javier Pascoy Javier Ya Rubí me dio la mejor definición La mejor respuesta de por qué la caricatura Es altamente edificante para su chiquitín Tú platicame, Miguel Ángel ¿Por qué te gusta la caricatura? ¿Por qué? Si es Miguel Ángel Javier, Javier Es que no me digas tu apellido Porque entonces yo me... Miguel Ángel es el bebé Ah, que la canción me hago Miguel Ángel como el escultor aquel Qué bonito ¿A ver cómo se dice educativa? ¿A ver cómo se dice educativa las horas de las aventuras? Javier ¿Por qué? ¿Por qué te gusta que tus chiquitines vean la caricatura? ¿Por qué no se los impides? Como a mí me impedía a mi mamá ver mis caricaturas consentidas No, porque nos hace imaginarse muchas cosas Y nos hace tener buenas aventuras A todo va, eso es todo ¿Te acuerdas que en ese capítulo donde pienso que es una cabra que está muerta? No, lo que pasa es que se me apagó la imaginación La imaginación Entonces, haciendo alarde de mi imaginación Yo quiero... Y de mis orígenes que a mí no me avergüenzan de ninguna manera Además de todo, yo soy un espléndido Tallador de piso Taconeador Entonces yo quiero... Yo quiero invitarlos a ustedes Y si son tan amables que ustedes me ayuden después Maestro Ingeniero en audio y video Productor industrial Si es tan amable Vamos a hacer esta bonita dinámica Anímate, mi Rubia, estás aquí Anímate